Esta vez está con nosotros Lieners, la diseñadora del Manzano. Felicidades por el espectáculo que diste hoy. Así que hagamos un pequeñito resumen para la gente que no pudo ver el show. ¿Cómo fue la colección? ¿En qué se inspiró? Bueno, la colección está inspirada en mi mamá. Ya mi mamá no está en este plano, pero mi mamá fue una mujer muy polifacética. Ella cosía, me hizo mi vestido de matrimonio, pero por supuesto cosía para nosotros. Y bueno, con el tiempo me fue como que... Bueno, siempre el mundo de la moda me gustó, pero con el tiempo yo soy ingeniero. Después de ya no estar en la industria petrolera, dije, no, este mundo de verdad que es apasionante y me encantaría desempeñarme en él. Hice diseño de modas, luego hice confección y bueno, ya tengo con este el cuatro veces el Fashion Week. Ya ella participó. Cuatro. Bueno, yo quiero contarles que lo que ando puesto yo hoy es diseño del manzano y hay algo muy característico de la marca que es el volumen, ¿verdad? Mucho volumen, mucho movimiento y fue justamente lo que vimos hoy. Entonces, bueno, de parte de Enfain, felicitarte, de verdad que nos encantó toda la colección en general y desearte que de ahora en adelante sigan creciendo los éxitos. Gracias, gracias. Bendiciones y yo feliz de estar en este hermoso país compartiendo mi talento y mi creatividad. Besos. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Gracias.